Muy bien, pues ahora ya que nos dimos cuenta de lo sencillo que es trabajar y aprender a construir una tabla dinámica nos puede llevar realmente poco tiempo, muchas veces cuando los datos los conocemos exactamente y sabemos lo que queremos ya de manera dirigida dentro de nuestro reporte pues se darán cuenta que es cosa de unos cuantos segundos sin embargo lo que vimos en la clase pasada pues es apenas el comienzo de cómo construir las tablas dinámicas va a existir muchas veces necesidades diferentes, importantes de conocer datos, de conteo, de conocer promedios de conocer porcentajes, etc. y entonces es muy muy importante que nosotros conozcamos qué tipo de operaciones podemos hacer con las tablas dinámicas no solamente jalar un dato numérico y totalizarlo sino hay mucho mucho más que vamos a ir viendo conforme avancemos dentro de este curso de tablas dinámicas mira vamos a hacer lo siguiente vámonos nuevamente igual a lo básico si yo reviso aquí mis datos resulta que me piden que por área de conocimiento yo tenga las ventas esto ya ustedes ya lo vimos como es fácil construirlo mira le vamos a decir aquí en la parte de filas le digo áreas de conocimiento por ahí hay un concepto una V que yo creo que es un error vamos a darle datos aquí activamos los filtros y aquí en la parte de los filtros miren vamos a corregir esto así sirve que ustedes aprenden cómo corregir algunos detalles miren aquí tenemos una V le damos aquí y dice que era es un doctorado de la UNAM a ver vamos a ver qué es lo que tenemos como doctorados de la UNAM vamos a decirle filtros quiero ver todos los doctorados debe ser algo de la UNAM vámonos hasta abajo y aquí tenemos la UNAM seguramente es un físico matemáticas y entonces ya sé que es físico matemáticas quito los filtros y aquí quito los filtros vámonos a seleccionar esa V y vamos a pegar los datos listo esto ya se corrigió observa que cuando yo corrijo los datos que ya forman parte del rango de la tabla dinámica si yo le doy clic derecho actualizar y entonces los datos ahí están ya está listo ahora si está correcta la información de las filas y me dicen cuál fue el monto el costo que se invirtió por cada una de las áreas de conocimiento en este caso pues bien ahí está el costo lo vamos a jalar a valores y ahí está todo tranquilo todo bien hasta ahí no tenemos mayor problema ¿por qué? porque pues nosotros ya totalizamos en este caso por monto cada uno de estos de hecho así hicimos las tablas dinámicas anteriores sin embargo sin embargo debes saber que dentro de los datos que nosotros podemos colocar en la parte de valores no necesariamente tienen que ser conceptos de moneda por ejemplo de dineros no solamente pueden ser conceptos numéricos sino que por ejemplo mira observa si a mí me dicen oye cuántos alumnos además del costo yo necesito saber cuántos alumnos se inscribieron a estos cursos o de cuántos alumnos estamos hablando al recibir esta inversión ¿cómo podría hacerlo? aquí hay varias cosas mira cuando nosotros agregamos cuestiones numéricas aquí en automático me dice suma de costo cuando yo agrego números estos en automático se suman sin embargo por ejemplo ¿cómo sé que son alumnos? sé que son alumnos por ejemplo por el apellido paterno el apellido materno o el nombre si yo jalo cualquiera de esos conceptos siempre y cuando no haya filas en blanco me va a totalizar los mismos aunque sean textos pero en este caso pues obviamente no va a haber suma sino va a ser un conteo entonces yo por ejemplo voy a jalar el nombre de los alumnos en la parte de nombre lo jalo a la parte de valores y observa lo que sucede obviamente me da este texto que tiene un formato que voy a corregir ¿por qué? porque ahí el formato debe ser número pero no debe llevar decimales porque estamos hablando de alumnos por sí solos y le vamos a dar aceptar mira y es distinto ¿qué pasa? ahí solamente jala el nombre y lo que hace cuando no identifica conceptos numéricos observen de hecho la operación que me muestra en la parte de aquí abajo dice suma de costo es decir hay una suma son valores numéricos en la otra parte que nosotros tenemos acá abajo dice cuenta de nombre como es cuenta de nombre es decir cuéntame cuántos alumnos con base en estos textos es decir contó celda por celda que tuviera información como en este caso todas las celdas tienen información porque tenemos todos los nombres de los alumnos acá pues me identifica que para que se invirtieran estos 769 millones para efectos de los cursos o de las áreas de conocimiento que en este caso estamos viendo pues también nosotros tuvimos que hablar de que se inscribieron 24.625 alumnos para que estos alumnos se inscribieran pues entonces todos invirtieron una parte de dinero la cual juntó 769 millones ya posteriormente podemos generar indicadores correspondientes a cuál fue el costo promedio por ejemplo de ese tipo de cuestiones ahora mira vamos a hacer lo siguiente si yo quisiera cambiar este concepto no necesariamente tengo que jalar algo de texto aquí es decir que yo necesito este número de alumnos pues también el número de registros pues en este caso me va a dar el número de alumnos que yo tenga entonces ¿qué pasa? mira voy a quitar la parte de cuenta de nombre y podría agregar nuevamente esta parte que dice costo y nuevamente se pone les decía aquí en la parte de nuestras de nuestras piezas nosotros podemos agregar tantos conceptos querramos es más podemos agregar varias veces el mismo concepto y suceder lo que en este momento estamos viendo en pantalla lo que sucede aquí es que me agrega nuevamente el costo y me da el mismo concepto entonces ¿a qué voy? a que con este mismo dato que yo agregué puedo agregar también el número de alumnos que yo tuve en el curso ¿a qué voy con esto? a que esta operación que hacemos acá no necesariamente tiene que ser ley yo la puedo cambiar ¿para qué? para efectos de aprovecharla cuando yo desee o cuando yo quiera y poder tener pues prácticamente los datos corregidos o los datos que yo quiera para efectos de lo que voy a totalizar ahora sí vamos a lo que les quería mostrar cuando ustedes agregan conceptos acá da una operación automática en este caso una suma porque son conceptos numéricos sin embargo con base en esta operación de costo yo quiero decir cuántos alumnos tenemos ¿cómo vamos a hacer? observen vamos a darle clic aquí a el concepto y automáticamente me va a desplegar un cuadrito que me dice opciones de mover etiqueta de fila mover o sea cambiar este concepto a cualquiera de las otras cuatro piezas pero eso no es lo que me interesa lo que me interesa es ese concepto que dice configuración de campo de valor si yo le doy ahí en configuración de campo de valor va a aparecer este cuadrito que es prácticamente la magia de las tablas dinámicas dentro de este cuadro nosotros vamos a poder hacer muchas cosas con los datos que nosotros generamos dentro de las tablas dinámicas observa que de manera predeterminada me dice suma de costo de hecho eso lo voy a cambiar puedo cambiarlo porque nosotros ya tenemos la suma de costo de hecho ahorita vamos a modificar por un concepto que no diga suma de costo que tal vez diga inversión o que diga costo total no sé algo que sea más descriptivo para efectos de nuestro proyecto entonces cuando yo le doy ahí dice nombre personalizado en este caso le voy a poner cantidad alumnos y observa como ahí ya vamos viendo y lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí tenemos distintas operaciones por las cuales podemos resumir los datos dentro de una tabla dinámica ahí tenemos la suma que es la que me da predeterminadamente cuando yo agrego datos numéricos pero también puedo agregar el recuento es decir la cuenta de los conceptos sin importar el valor de la celda que es lo que hicimos con la parte de alumnos eso también lo puedo hacer acá que no te interese el número de los datos que tengan las celdas sino únicamente cuéntame los conceptos que tengan valores lo mismo puedo hacer el costo promedio de cada una tal vez de nuestras de nuestras áreas de conocimiento pudiese calcularlo también por cada una de ellas cuál fue el costo promedio y eso estaría bien interesante el valor máximo es decir cuál de nuestras áreas de conocimiento tuvo el valor máximo cuál fue su valor máximo cuál fue el costo del curso más caro en este caso creo que todas cuestan igual entonces ahí no valdría la pena mira observa tenemos el mínimo tenemos el producto tenemos contar números tenemos desviación estándar y cuestiones estadísticas que nos van a poder servir entonces en este caso yo quiero el total de alumnos que yo dije acá no sé por qué se cambió entonces yo aquí le voy a decir cantidad alumnos se cambió creo cuando cambié la operación entonces vamos a darle cantidad de alumnos le damos a aceptar y listo mira nada más nuevamente hay que cambiar el formato selecciono control 1 le digo que no quiero decimales y listo ahí está ya tengo con base en el concepto de costo no jale otra cosa sino el costo y ya tengo la cantidad de alumnos no fue necesario cambiar el concepto más que únicamente cambiar la operación aunque el concepto predeterminado sea este montón de dinero entonces no hay problema lo mismo puedo hacer con la parte de costo solo que aquí no voy a cambiar la operación solamente voy a ver algunos datos le doy click le digo configuración de campo de valor y aquí le digo que pues me dé en lugar de suma de costo vamos a ponerle costo total ahora sí dejamos la suma le damos a aceptar y entonces aquí me cambió el concepto vamos a darle otra vez vamos a decirle costo total aceptamos y ahora sí mira observa ya tenemos más descriptiva más bonitos los conceptos dentro de nuestra tabla dinámica podría tomar forma cada vez más así le decimos esto ahora sí ya tenemos el costo total tenemos la cantidad de alumnos ahora observa lo siguiente además de esas operaciones recuerdan que nosotros tenemos por ahí operaciones como el promedio vamos a aprovechar que esto que esta tabla tiene calificaciones de los alumnos recordarán que nosotros tenemos dentro de estos conceptos recordarán que tenemos la calificación de cada uno de los alumnos de hecho si yo me voy rápidamente en la parte de abajo el promedio general de los alumnos si yo aquí le digo igual promedio selecciono los 24.000 alumnos el promedio me parece bajo un promedio bajo de 8 para mí es una calificación baja entonces dice que el promedio es apenas 7.99 prácticamente 8 pero siendo 7 se ve mal entonces si tenemos esas calificaciones por parte de los alumnos observa que es lo que podemos hacer acá igualmente yo voy a jalar ahora sí como está relacionado a las calificaciones no sólo únicamente al cambio de operación aquí sí necesariamente tengo que jalar el concepto de calificación como el concepto de calificación son números pues lo que va a suceder es que esos números pues prácticamente nosotros los vamos a me los va a totalizar en suma seguramente mira observa voy a jalar calificación a esta parte y en automático de hecho de una vez voy a cambiar el concepto vamos a darle aquí decimos que no me dé decimales si me dé separador de miles aunque al final esto no va a dar miles no va a dar miles porque nada más nos va a dar números de un promedio entonces observa como son numéricos en automático me da la suma de la calificación es decir la suma de este 10 más este 9 más este 10 lo cual no es correcto sin embargo al ser numérico hace la totalización en automático que es lo que hay que hacer acá le voy a decir suma de calificación le decimos configuración de campo de valor y aquí le vamos a poner promedio promedio y ese promedio va a ser pues prácticamente el promedio de los grupos el promedio de todos los alumnos promedio y calificación si en cuanto cambio la operación cambia ahí entonces nosotros vamos a ponerle promedio y aquí la operación que voy a seleccionar es esta que se llama promedio es decir me va a permitir tomar esos conceptos promediarlos con base en los números que tenemos ahí y separarlos separarlos obviamente por cada una de las áreas de conocimiento que nosotros vemos acá entonces eso me va a permitir que nosotros pues tengamos ahí el promedio de calificación de los alumnos y yo conozca pues cuál fue el área de conocimiento mejor evaluada por parte de los alumnos o la peor en el caso de que haya quienes sean los más bajos vamos a ver este dato que está bastante interesante le damos a aceptar y listo ahí me dice todos 8 realmente todos tienen 8 aquí que puede estar sucediendo qué bueno que nos pasó esto porque resulta que aquí lo que sucede es que nos da los números enteros porque yo le di número entero sin embargo nosotros podemos esos números agregarle algunos decimales y seguramente te darás cuenta de que no todos son un 8 cerrado ¿cómo hacemos para manejar el tema de los decimales? sin irme al formato de celda aquí yo agrego aumento decimales o disminuyo decimales aquí le voy a decir aumentame decimales y ahí está mira si yo agrego dos decimales creo que con eso es suficiente resulta que nosotros tenemos los conceptos ahí de del promedio en este caso el promedio me dice vamos a ver quién es el promedio más alto si no me equivoco creo que es este que es 8.03 los demás que tienen 8 es 8 y 801 es correcto y aquí me doy cuenta entonces también de que la de que la el área de conocimiento peor evaluada es esta que tenemos de 7.97 correspondiente a medicina y ciencias de la salud en donde nosotros tenemos pues si 7.7 la verdad es que todas bastante parejas todas bastante bien no hay como mayor problema me hubiera preocupado que alguna dijera 6.5 6 o 5.9 algo algo parecido pero bien en cuanto a esta parte del promedio creo que bastante bien evaluadas todas las áreas de conocimiento y ya tenemos ahí entonces otro ejemplo de lo que podemos hacer con la parte de valores ahora vamos a ver los datos a ver si algo más se presta para que nosotros hagamos otro tipo de operación en este caso pues veo aquí datos numéricos el tema es que cada una de las áreas de conocimiento costaba lo mismo en el caso de las que fueran iguales entonces no podría poner un valor máximo mira por ejemplo físico-matemáticas todas cuestan 32.645 si aquí yo coloco por ejemplo ciencias sociales me va a dar que cuesta 16.400 ahí pues si coloco un promedio pues el promedio va a ser prácticamente el costo igual el valor máximo ahí lo vamos a tener pero contempla que los valores las operaciones que nosotros podemos colocar van a estar de este lado y van a poder pues realizar prácticamente los datos vamos a poder cambiar las operaciones esto contémplalo ¿para qué? para efectos de que tú también tengas pues la posibilidad de tener la información rápida precisa y con la cantidad de conceptos que tú quieras ahí sin importar realmente por ejemplo como viste en el caso del costo si es que quieres el conteo el conteo lo puedes jalar prácticamente de cualquier columna independientemente si tiene números cambiar la operación y entonces comenzar a manejar conceptos y valores como estos dentro de tus tablas dinámicas y sepas cuál es la dinámica de tener este concepto de configuración de campo de valor y elegir la operación que quieres para tu tabla dinámica para tu